Música ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos Buenos invitados, tenemos hoy día a punto a Felipe Vidal, por supuesto Marcela Brane, que está con nosotros Marcela Brane Vamos, Argentina, carajo, vamos Joyce Pinilla también está con nosotros Antigua compañera de labores, periodista de stock ¿Algo de Mauricio? Eh, no ¿Te acuerdas de ella cuando nos acompañó en los programas del verano? Cómo olvidarla, cómo olvidarla ¿Te acuerdas? Canta muy bien, ¿eh? Nos invitamos a los karaoke, ¿te acuerdas? Bueno, como es tradicional en nuestro programa partimos haciendo un brindis, por supuesto Y yo procedo a tomar mi chiringuito Música Felipe me ayuda, como todos ya saben Estamos aquí, primero, juguera Claro Segundo, hielo Claro, porque a esta hora comienza el pollo, vamos a hacer un salud Con el nuevo sour congelado de Pisco Republicano Chiringuito Sour Ahí va Claro Usted ya lo puede encontrar en los coolers de sour congelados, ¿ah? Ahí está Mira, muy bien Y se identifica por su rodaje de limón en su interior Exactamente, 100% republicano Moscatel Y envasado a mano Con jugo natural ¿Cómo? Envasado a mano Ah, ya Con jugo natural de limón sutil y pica Y como decía el pollo, ahí estaba la rodaja de limón en su interior Solo tienes que licuar Mitad hielo Y mitad chiringuito Y listo Por favor Que corra Que corra Que corra, claro Que la Joyce llegó con un poquito a ser Sí, pero un poquito Y además está la Marcela Brane Que es argentina De Córdoba Está celebrando La Copa América de Argentina Exactamente Sí, te pareo, ¿ah? Te creo, Marce Claro Mira Ahí está, ¿ves? Eso, justo Me tocó Chiringuito Sour ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! ¡Salud, chica! ¡Qué porro! Muchas gracias Salud por eso Salud por eso Mírame a los ojos, mi rey Salud por eso Bien, Marce, lo tuyo Muy bien Me refiero a la Argentina Gracias, chicos, gracias Me han criticado harto, sí Pero bueno, no importa Vamos a ver qué tal esto Vamos a ver qué tal esto Ya no peleo más ¿Puedes aprovechar de mandarle un saludo a la Conmebol por la ayuda? No, mentira, no Ganaron bien el título Es una broma Es una típica broma con Antes de empezar el programa Ese yo era el único que iba por Argentina Sí, yo soy el único de este equipo que iba por Argentina Ahora, te digo algo Siempre es bueno celebrar Siempre Siempre es bueno En el caso de este aquí es un triunfo deportivo En otro momento uno podría decir Claro, es año nuevo Es un cumpleaños Es un santo Hay gente que Tú eres buena para celebraciones, Joyce Sí, celebro hasta las penas Imagínate Ahora se celebran hasta los divorcios Exactamente Todo se celebra Todo se celebra Me van a perdonar un tema técnico aquí ¿Aló? ¿Qué pasó? Sí, aló Esto está con volumen Ah Claro Es que estos son los problemas de los programas de televisión en vivo Por supuesto Claro Sienten Sí 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 Es como la aceleración con eco Sí Ah 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 Ahí sí Ahí se solucionó Muy bien Ah 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 No Ah Ah Se estropeó todo Bueno Bueno, estoy tratando de rellenar No, no, no No hay que rellenar ni no Porque yo le preguntaba a Joyce Si le gusta celebrar Me encanta celebrar Ya, pero ¿Todo tipo de fiesta? Todo tipo de fiesta La verdad es que el fin de semana me fui a celebrar Ah, sí Bueno, más que a celebrar Igual fue un descanso Pero aproveché también, obviamente ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Celebras? ¿Descansas celebrando? No, lo que pasa es que tuve un buen cierre el mes pasado Bueno, yo me dedico a las ventas Sí Y me fui a la venta de automóviles Y me fue muy bien, la verdad Y me fui a celebrar este fin de semana una cabaña Salud por eso Salud por eso Muy bien Oye, así que vende auto Y yo necesito hablar contigo después Oye, pero espérate Y no es chiste Pero cachate Se fue a celebrar a una cabaña Porque hay celebraciones que son masivas A uno le gusta estar con mucha gente Y otras celebraciones que son más privadas Exacto Que no lo hace con un grupo Con el más uno Exacto No, yo me fui con un grupo de amigos y amigas Ah, yo creí con el más uno Sí ¿Y cómo estuvo la celebración? Súper buena Súper buena Me pasó una anécdota que Jugaron carta Un poquito complicada contarla Pero no, todo bien Habrá tiempo, habrá tiempo Tú, Marce, celebraste anoche Terminó muy tarde el partido Me dijimos Es que terminó tarde Argentina campeón Bravo Argentina campeón Para el mundial salí a festejarse A la embajada Con la camiseta Me pinte la cara Todo Me la pasamos chancho Pero anoche terminó muy tarde Puede ser Puede ser que eso haya impedido Un mayor jolgorio Hoy había que trabajar En el colegio Pero yo te preguntaba Porque celebrar en el fondo Tiene que ver con una especie de catarsis Que es necesaria Pero con el tiempo Uno se ha ponido cómodo Llegar a cumplir años Llegar a ganar Una copa Tanto que cuenta Hay que celebrar Con Chile les cuesta más Pero Ahora Felipe Felipe La pregunta para ti Cuando se celebra ¿Qué tipo de hombre de fiesta eres tú? Eres el que El prendido El alma de la fiesta El teleconserje No porque hay unos que van a hacerle acciones Y son los que bailan Otros que se dedican a criticar al DJ Que hoy esta música No llegamos a una parte Los que quieren cambiar la música Ya Es el crítico del DJ Está el otro Que empieza como En el fondo Asume como de bartender Claro No te preocupes compadre Yo les sirvo El chiringuito sauer Generalmente yo me preocupo mucho Que todos estén con su trago en la mano Salud por eso Salud por eso Soy muy preocupada Entonces Fila es tu nombre ¿No? Ah ¿Tu nombre de pila cuál es? Porque nosotros le decimos de una manera Pero Joyce ¿Cómo me dicen? Se llama Joyce Ah se llama Joyce Yo creí que era el nombre como Así como Artístico Artístico No No Es mi nombre Mi nombre es exótico Igual que yo Escúchame Si tiene cualquier peso No Lo que pasa es que Joyce Llegó como alumna en práctica A nuestro programa Hace muchos años A Clank Talk Mucho tiempo Sí Se quedó como periodista Pero después Se dio cuenta que Tenía un mundo muy grande Para explorar Y ahora es una magnate De las ventas Le quedó chica a la productora El periodismo Un apostolado No lo sabrá Felipe El periodismo un apostolado Pero igual Está vuelta Así es Uno siempre vuelve A donde fue feliz Y por eso hay que celebrar Salud por eso Otra vez Sí otra vez Quiero recordarle Y quiero hablar de LUM El gran medio de comunicación Que todos conocemos Bueno les cuento que todos los lunes LUM publica la revista Mercado Mayorista Que lleva más de 20 años En el mercado nacional Es una revista dirigida A distribuidores mayoristas Y amaceneros en general Estamos viendo ahí La edición de esta semana Viene con varios temas Y reportajes de interés Por ejemplo Uno de los temas de esta semana Habla de una tienda Que te ayuda a desarrollar Los hábitos saludables Recuerda entonces Todos los lunes Junto a LUM En LUM Muy bien Hablando de aceleraciones Cachao también Que de esas personas Hay que ir protegiéndose A esta altura del tiempo Porque ya no lo invitan Porque es negativo El típico compadre Que está así ¿Por qué ha empezado más temprano Esta cuestión? Oye que está Que se quejan de todo O está muy baja la música Sí O está muy fuerte la música Oye que fuman Sí Cachao Si es pego una crítica Claro Oye la carne está dura Si es con asado ¿Cómo se los cobran a hacer una fiesta Con un puro baño Ya colapsó el baño Oye y nada que ver No hay que invitar a esa gente así No hay que invitar Lo que pasa es que El chileno es muy chaquetero también Es chaquetero Chaquetero No así el argentino No sé que amigos tenis que son así Pero no tiene razón El tipo tira para abajo la fiesta Mala fiesta No pero sí es verdad Un clásico Pero como en ese estahuado Un viernes Tiene que ser usado Siempre Siempre le encuentra algo Siempre Ahora yo te voy a decir una cosa Hoy día La cosa hasta que arde En nuestro país Porque mañana como es feriado Ah El chileno le gusta el interferiado Es que eso Es un punto reinteresante Yo te diría que la pandemia Que duró casi un año y tanto Y la cuarentena Te lo dije que se hacían fiestas Pero como Online Así como fiestas Como por chat O clandestinas Te lo dije Con las fiestas clandestinas Le cortó la pega a varios Sí pues ¿Fuiste a una fiesta clandestina? Sí fui Y fui a una fiesta súper polémica Ah La de Cachagua Salió hasta la noticia La de Cachagua No de la Ignacia Michelson Es una fiesta de disfraces Qué bien Ignacia No nos invitaron Y teníamos que ir disfrazadas Todas de conejita Imagínate Qué peligroso Re-creación Ya Este no es el mismo problema Qué peligroso Ya pero ¿Cachai? Hubo clandestinas Hubo clandestinas Ya pero después Ahora ya no Y la gente se desató Tratando de que las fiestas Volvieran con todo Las fiestas comerciales Las fiestas privadas Un ánimo de celebrar Pero creo yo Que nunca olvidan Hacer lo mismo De antes En términos de Por ejemplo Yo no sé si todavía Se hacen lo after Absolutamente Y es más Te voy a corregir algo A propósito de las fiestas Clandestinas Quedaron muchas de esas fiestas Sobre todo para personas Se llaman las fiestas Remember Si no me equivoco De personas Sobre los 40 años Que están separadas O divorciadas O que son solteros Y esas fiestas Se organizaron En la época de la pandemia Y quedaron Persecula Perseculorum Totalmente Si tiene una El 28 ¿Viste? La parcia está suscrita Si son fiestas de solteros Me invitaron No pero para más de 40 Claro Ah el tema le da Claro Es que si no tienes Jocelyn Para ir a celebrar Nosotros No es que si la Jocelyn Para los viejos Como vos si Hay ciento de lugar Pero por nosotros ¿A dónde vamos? Claro no Si la Jocelyn va a esas fiestas Remember Teme por tu vida Digamos ¿Por qué sería eso? No porque el perico Sobre 40 años Está lanzado No hablamos los dos ¿Casado con Z? Claro Claro Para evitar problemas No salgo casada Salgo cansada Ah eso sí Salud por eso Salud por eso Sí Ya que tú eres la más joven del grupo Cuéntenos un poco Si todavía se siguen haciendo los afters Afters es cuando la fiesta terminó Los que ellos van a otro lado Que están ya con luz Y el juernes Y el juernes También El juernes viejo Yo pensé que eso le ha cambiado Como que en el fondo La fiesta empezaba más temprano Y uno se llama más temprano para la casa 5, actualízate No tengo ni idea A mí nunca me han gustado los afters la verdad ¿Qué lo leen? Porque la verdad es que me gusta acostarme temprano Entonces para mí las 5 de la mañana ya me da sueño Entonces no da para aprender 5 de la mañana No, pero me refiero a que se acaban las fiestas y estaba para la casa No me voy a la punta Yo a las 5 de la mañana me estoy levantando Yo me estoy levantando Porque me despierto a esa hora Porque yo no vuelvo más Los cambios en la vida Oye Y lo otro que también componente de estos tiempos El que va a la fiesta Pero va con afán de legitimarse en términos de su tractivo personal Hombre y mujeres El que va de galán a la fiesta Madre del lado que callo Y chiquillas también que van con el afán de que sean descubiertas O que alguien se fije en ellas Entonces Yo ya estoy fuera de esas pistas Pero me tinca que todavía ocurren con esos personajes que están como Siempre Que se juega sexy O la chica sexy Siempre ¿O no? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿En qué rol va ahí? No, yo ya no estoy yendo a este tipo de fiesta Pero no, yo iría a pasarlo bien ¿Ya? Yo no soy mucho a salir Pero cuando salgo agarrate, Catalina Porque tú te arreglas mucho a salir, ¿no? No, no, no Te venden a maquillar mucho Que se yo No, no, no Yo no me arreglo mucho Tu taquito aguja Tu bota vaquera Tu jeans Tantos años en esta pega Que tenés que maquillarme, peinarme Ahora ya me cansé Y salgo así como ¿Quién sí? Yo sé que agradezco estos tiempos Porque en mi época no había No había ni auto ¿Que no existían latiscos? No, no, no Escúchame Pero si vos no salís Ni buscaras Ahora Pero antes Tampoco existía El voluntario que se ofrece Yo no lo tomo Y yo lo llevo a todos ustedes Yo, yo en la época universitaria era así ¿Viste? El voluntario Fome desde siempre Qué agradable Siempre fui fome No, no, no El amigo responsable No, pero puede ser que por eso te coincide más bien Está bueno que en el grupo siempre haya alguien responsable Ahí quedó el tiempo Oye, quedó el tiempo Pero cachai que es súper bueno en este tiempo Para que la gente se haga pedre O tome tranquilo Y desguste Buenos tragos Que alguien se haga cargo del charlado Más allá del Uber o la aplicación Que el amigo dice No, compadre Que yo lo llevo Y se le ocupan de que todos lleguemos bien Oye, y algo que se ocupa demasiado Bueno, tu auto siempre tiene que tener seguro automotriz Y tengo también la opción de poder llamar al chofer Está incluido en tu póliza Por si no lo sabías Exactamente, entonces en caso de algún matrimonio Alguna fiesta que en verdad tú sabes que vas a tomar Puedes llamar a tu chofer Pero eso no, o sea, una o dos veces al año me imagino Cuatro, dependiendo de la póliza Y yo he dedicado a hablar de actualidad No tenía idea yo En fin, nos vamos a ir a la pausa Pero antes le voy a recordar de Clínica Adana Líderes en implantología Cuentan con más de 15 años de experiencia Devolviendo sonrisas, seguridad y calidad de vida a sus pacientes De forma rápida y segura Cuentan con escáner intraoral de última generación Lo que permite realizar tratamientos de forma precisa Con mejor estética y rapidez Todos los profesionales que trabajan en la clínica Se encuentran inscritos en la supertenencia de salud Además cuentan con servicios de radiología Máximo facial de última generación Y una atención personalizada Volver a sonreír y recuperar la confianza es posible Depende de ti Agenda tu hora para una evaluación en Clínica Adana Nos vamos a la pausa Ya volvemos con Salud por eso Celebrando a la Marce Campeona de América Hoy el 8 prendido La prendida Estamos de regreso Te quiero contar que en salud Por eso tenemos el honor de presentar un verdadero tesoro Del Valle de Elqui Pisco Republicano Miren que hermosa esta botella Republicano es un pisco reservado Triple destilado y hecho 100% con uva de moscatel En sus dos variedades Robles de color hambre intenso y envejecido en barrica Especial para tomarlo solo con hielo en piscola Y moscatel transparente Mucho más frutal y fresco Este que tengo en mis manos Especial para cualquier tipo de coquitelería Y también para una doña piscola Es lo que es para mí entonces Ahí también Rocedo Qué rico Sí, con todo Mira Aquí cuando se ponen nerviosos los camarógrafos No solamente con esta La Marcela Que les da sed Y con negra Y con negra Salud por eso Salud por eso Salud por eso Yo de modo pollo Perdón, pero me hice la piscolita Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Oye, momento de jugar Tenemos ya lista la pecera Como cada noche Y el turno de Marcela Que Marcela inicia los juegos Ya, eh Despertó Panchito El espíritu lúdico de salud por eso Tú decís quién quiere que responda la Claro, lees la pregunta y decides quién la debe responder Así es Ay, ay, ay Dios mío, santo Si estás paseando con tu pareja Y te encuentras con tu ex ¿Lo saludas? ¿O pasas de largo, Felipe? Sí, la saludó Sí, uno vivió cosas lindas La saludó Iba en el auto con mi mujer La actual, digamos ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuántas felices! ¡Otro! Yo sí te la conté Y de repente Estaba en el auto dos dos Y un paso cedra Pasó una chiquilla Sí, me contaste Y yo le digo Mira, ella es mi ex ¿De cuándo? De 20 años atrás Mamá Y la Claudia dice ¡Oh, esa señora! ¡Oh, oh, oh! Así son Bueno, la Claudia Con 40 años más chica que tú No, no 7 años nomás Pero en ese momento, claro Pero para ella La rentó ¡Esa señora! Así, suavecito No, pero igual La reconociste O sea, igual no estaba tan cambiada Yo creo, a lo mejor Bueno, a mí una vez me pasó ¿Se puede? Sí, hombre Estaba saliendo con una chiquilla Bien, me iba a ver Y iba en el avión Y una de las auxiliares de vuelo Era ex ¡Oh! Y desde el fondo Yo caché Y desde el fondo me cachó Y vino caminando Y cuando llegó exactamente al frente Yo ¡Oh, hola Felipito! ¿Cómo estás? ¡Ay, Felipito! Huele a peligro Menos mal que el viaje era corto Porque si no Sí ¡Oh! Y la chiquilla al lado ¿Tú caché? Es la primera vuelta No tenés para qué ¿Y ella quién es? Y ahí ya Leí esto Joyce, te pasó que alguna vez ¿Pero fue con el ex? No, como se te ocurre Pinilla, alguna vez Estás en una discoteca Aislando Pinchando y todo Y aparece un ex Medio de sociopata Yo tengo buena onda Con mi ex ¡Ah! Pero el tipo puede que no tenga buena onda Con el tipo que te está incluyendo ahí Claro Y te voy a hacer una media escena Porque donde hubo fuego Ceniza queda No, por supuesto ¿Tú no aguantas que te hagan esa escena? ¿Show? No Generalmente soy yo la celosa de la relación ¡Oh! ¿Tú eres celosa? Un poquito ¿Y tú eres celosa más seguida? No Ah, muy bien ¿Nada? No O sea, si me dan motivos Pero así heavy Sí Celosa normal Como dice la novela Sí, claro Pásame el papel No, no, ahí Ya ¡Chuch! Estás En las primeras citas Con un chico O chica Y te das cuenta Que no cumple Tus expectativas sexuales ¿Se lo dices? ¿O solo lo dejas ir Y terminas con esa persona? Joyce Pinilla Me ha pasado ¿Cómo lo resolviste? Con psicología Aún te lavas ¿Lo dejaste llorando? Soy igual un poquito más empática Soy un poquito más empática Y claro Al final Lo dejo como amigo Amigo Ya, pero el tipo se lo cuenta Buena onda Pero él va a querer saber por qué Es que no sé Si te preguntan tan directo Si te preguntan No, a mí no me ha pasado Lo pasa que no puedes herirlo Porque le puedes dañar psicológicamente Lo matas Como que empiezo a estirar el chicle nomás Oye, ¿cuándo nos vamos a ir de nuevo? Oye, espera que no puedo Pero es que escucha Más allá del factor Performance Movimiento O de la cosa física Después de decir No hubo química Nomás no onda Y no sentiste nada Eso me ha pasado Más allá de que el tipo Haya tenido una performance Y le has dicho Perdón, la copucheta Y le has dicho No, nunca le he dicho Generalmente como que trato De hacerlo de manera sutil ¿Y cómo vendría a ser De una manera sutil, digamos? Que si él me quiere ver Le digo, pucha Esta semana no puedo Pero quizás la próxima Claro, y la próxima tampoco puedo No, lo que sería fuerte Es que sacarle una pastillita azul Le decía Oye, ya, pero a lo mejor Te tomas y esto Pero ojo Que también puede ser Un tipo muy poderoso Sexualmente hablando Pero es fome Es que porque Es un tema de química Claro Más allá de lo físico Como tú decías No, pero él está diciendo No de química Sino de performance No de performance ¿Tú le has dicho? Marce No, tú no Marce Pobre hombre Yo no iba a contar esto Pobre hombre Le dijiste Oye No, y de ahí me di cuenta No puedo ser tan mala persona No, no Cómo te uno erizo No puedo ser mala persona Cómo te uno erizo Pero sin cebolla Lo bloqueó Lo eriste Lo eriste Es que como Si te preguntan 20 veces Claro Si no, ¿qué le inventaste? Pero qué le dijiste Como las peles ¿Cómo? Pero qué te preguntan Oye, ¿por qué no me quieres ver más? Y bueno, ¿por qué no querés que sigamos? Que vuelva a pasar Pero no tenía ni un brillo ¿Qué le dijiste? Que no, que no Como que no había química Como que no había sentido cosas Ya, pero de manera sutil ¿Viste? Uno tampoco está No sé si está tan mal ¿Viste que no tiene que ver con el tamaño? Yo soy que con la química Es con la Joyce Es la química pura Es la química Exacto Le toca Le toca a la Joyce Ahora Mira ahí Pancho Justo en la parte tuya Llegó justo con la canción Con el resto no ¿Qué estará haciendo Pancho En este minuto, ah? Anteojo No, es que mi problema es de lejos Ah, perfecto Muy bien Si encuentras atractivo Al papá o mamá De un amigo ¿Le dices? ¿O lo escondes? Mira ¿Pero qué es eso? ¿Para quién es esa pregunta? Porque los papás de mi amigo Y las mamás de mi amigo Y depende Porque si uno está soltera Y el señor también Pero pasa harto eso ¿Qué cosa? Sí, que a veces No sé, pues tengo amigos Que sus mamás son súper atractivas ¿Y? O viceversa Pero de ahí a que pase algo más Claro Te tiene que gustar mucho yo creo Para que le digas a tu amigo Pero también caemos en el timo O ser ubicado en la forma de decirlo Oye, que estupenda tu madre Hay que ver si hay agua en esa piscina Por ejemplo Los amigos de mis hijas Que me quieren conocer Pero son unos cabros chicos Ni tanto, 20, 22 No Normal, normal Pero Marce, tú Imagínate Imagínate los amigos De la hija de la Marcela Imagínate La mil Imagínate las cosas que piensan Lo que se imaginan La imaginación Está para tanto Ya, pero alguna de tus hijas Dijo Mamá Por favor No te pases más en tanga Por la casa Porque viene mi amigo O ponte la bata mamá Porque viene mi amigo Y los amigos vienen todos los días ahora Sí, po Llegan a todas Siempre tienen una excusa Una tarea que hacer La hija de la Marcela Sacan casa todos los minisemanas Claro Actualizate pollo El lenguaje ese No, no Los máximos te dicen Que estupenda No se animan a más Pero a ella sí Es como Ay, mamá Ah, les complico Claro Es que ser hija de una mía argentina No Y los muchachos siguen Hola tía ¿Qué tal está linda? En esa etapa En que arrastran las patas Pero no precisamente Por cansancio físico Ya, vamos a la otra Te toca Felipe Gracias Oye, a todo esto Un cachauque Siguiendo con el tema Que hoy día la cara También chiquiaste para Rillén Sí Ese era un rol Busqueante No, el hombre La mujer está en la parrilla Prende el fuego Totalmente A mí me encanta eso Sí, está buenísimo Uno siente que ha perdido rol Y participación Pero no Lo que me dijo El minuto de la Joyce Estamos repartiéndonos Roles Estamos No hay nada escrito Y acostumbrarse Aseguro Te enamoras de alguien Pancho, ya pasó Gracias Te enamoras de alguien Y te propone realizar Contenidos juntos Para un OnlyFans ¿Aceptas joyce? Exhibicionismo ¿Tú aceptas eso? No ¿Por qué no? Perdón ¿Por qué no? Sí, por qué no Se salió como el arma La verdad es que no tengo necesidad De vender contenido Porque en el fondo Tengo mi trabajo Ahora sí A lo mejor el día de mañana Estoy sin pegue Pero es distinto Pero voy a corregir la pregunta Te enamoras de alguien Y te propone realizar contenido Justo por un OnlyFans Pero en ninguna parte Dice por problema económico Es solo porque Para darle gusto a él O a ella Para innovar y atreverse No, es algo que no transo Marce Algo personal en verdad No, no me animaría Más allá de lo económico No, no, no va conmigo ¿Pollo? ¿Cuánto hay? No, no Depende de cuánto estamos hablando Es que hagamos ficción Claro Lo que está planteando la pregunta Es que en el fondo Tiene que ver con que Que te enamoras Que te enamoras Claro Y hay mujeres que por el hombre Del cual están enamoradas Hacen cualquier cosa No, o porque se sienten Desinhibidas o desinhibidos Si hacen algo con su pareja Bien Es un atrevimiento Una audacia El juego Hagámoslo juntos Una cosa lleva a la otra Una vez Una mano la cara Pero si hay muchas parejas Que se graban Y después de eso Lo dejan en privado O lo comparten entre ellos Y el peligro está Que si no lo borraste Lo puedes compartir Como la venganza del ex Exacto Pero también después Hoy estamos tan mal Y si monetizamos esto Claro ¿Cuánto habrá? Entonces en estos tiempos La verdad es que Un poco de lo que hemos hablado Exacto Hay menos censura O menos castigo social No, que la mente está más abierta Y... ¿Cachayo, no? Tú cuando eras modelo Y lo sigues siendo Y eres profesora de pasarela Y todo Vienen otras épocas Hoy voy a presentar a mi novia Que es modelo ¿Modelo? Sí, era como... ¿Viste? Hoy día no Las modelos desde No sé, de chifras para adelante Como que van a un tono distinto ¿Cachayo? De estrellas Exacto Claro Pero antes la modelo era Hoy no hará otra cosita De fila en lencería Y empieza a... ¿La tuya te tocó eso? Sí ¿Qué haces con los novios? Los novios tienen a ver y... Y es que aceptan o chau nomás Bien La pega y la pega No, pero está perfecta la pregunta Pero perdón Esa es tu punto de vista Es tu respuesta Pero la respuesta de ellos Tenían que hacer tripas corazón Esos perigos, ¿no? O no... Mira, si le gusta así... Pero nunca ninguno te hizo Siquiera un comentario Así como... Claro, claro, si hay de todo Claro, pon tu nena agua No, no se deja Pero es que no se pueden meter en tu trabajo No, esto es perro ¿No? Es verdad El nombre de otra persona Dios santo ¿Cómo sales de esa situación? Marce ¿A quién no le ha pasado? Mira A mí no me pasó en el... Uy, nos queda un poquito de tiempo En el momento mismo Pero lo cuento rápido No me pasó de yo decirle a la otra persona Por otro nombre Sino al revés ¿Cómo? ¿A ti te dijeron? Te dijeron Y es horrible ¿Pero qué? Nada, llevábamos como un mes Con una persona Qué desgraciado más grande Era poco también Hace más de 10 años Pero era poco el tiempo Y bajó en el chico Claro, y me dijo Del nombre de la otra persona Y claro, venían terminando Hace un mes Claro Entonces estaba enganchado todavía Claro Ahí te tienen que hacer la loca Y seguir nomás Después de conversar En otro momento ¿Te hiciste la sorda o...? Sí No, sin problema Había dicho que confundí Dejeron en vez Mauricio ¡Oh! Eso es peor Perdón No me dijo Mariela Pero, espera, Marce ¿Seguiste en el acto? ¿Seguiste en el acto? Sí Se conversó después ¿Hiciste la sorda? Está muy enganchado Se hizo la sorda, claro ¿Y tú y yo hiciste...? Porque me gustaba Porque si no lo mandaba a la cresta Claro ¿Y a ti te ha pasado? No, no te han confundido Sí, pero no en el acto sexual Así como ¡Hola Pedrita! No me llamo Pedrita ¿Sí? Claro Me pasó una vez A mí Le dije a un chico que estaba conociendo El nombre de mi ex pololo Y él se enojó demasiado Pero no fue en un encuentro íntimo Y no fue en la onda Un error lo comete cualquiera Exactamente, Felipe Pero es feo momento Oye, quiero mencionarle algo ¿Segu? Sí Tiene que ver con el Escaflam Aquí está El Escaflam Lo tengo Fíjense Este es un antiinflamatorio Y este consejo es importante En emulsión De uso localizado Entrega mucho calor Intenso calor De verdad Realmente entrega mucho calor Y eso alivia rápidamente La zona inflamada y con dolor Se aplica realizando un masaje enérgico Sobre la piel Su uso se recomienda En contracturas musculares por estrés Lumbago, dolor articulares Tendinitis por el uso del mouse O el computador Niálgica, torceduras 15 Le Escaflam Siempre contra el dolor Ahora también En la farmacia del Dr. Simi Ahí Masajito ahí Para acá No es necesario Le Escaflam Muy bien Oye Sí ¿Qué? Dame un segundo A propósito de el paso del tiempo Y las nuevas selecciones ¿Qué dije ahí? ¿Qué dije ahí? Ah Nos va a una pausa Muy breve Ya regresamos Porque estamos haciendo Salud por eso Ya volvemos Esto parece Unos lápiz de la Formata O en el primón Que te dan Muy bien Estamos Estamos de regreso En Salud Primero Les quiero hablar de Aroma Center Expertos en convertir espacios En vivencias únicas y memorables A través de la aromatización Se dedican a estimular los sentidos Dejar los ambientes más agradables Oficinas Retail Hotelería Centros deportivos Comerciales Y muchos otros Empleando estrategia de marketing Pensada para cada cliente Con la mejor tecnología Que hay experiencias excepcionales Así que cotiza En www.aromacenter.cl O en sus redes sociales Arroba Aroma Center Chile Un juguete Reemplaza un pololo Un pinche Un novio Y yo te lo digo en buena Porque creo que en estos tiempos Durante la autosatisfacción O hacerse cariño uno mismo Pues ¿Y a ti quién te dijo Que el amor es solo sexo? No, no, no Estoy hablando del Necesario No reemplaza ¿Cómo durar tanto tiempo Sin pareja? Entonces ¿para qué? Está bueno Que uno Se autoconozca Para saber lo que le gusta Y así explicarle a la pareja Y guiarlo un poco ¿No? Y si Si no, no es adivino Ah, Marce En el fondo Tiene que ver con Estar más seguro Del autoconocimiento De qué quiero Y cómo lo quiero Claro, ¿qué es lo que me gusta a mí? Si no, ¿cómo se lo ha expresado A tu pareja? Y si ponte tu juguete Muy placentero Terminará Reemplaza ¿Para qué? Este gallo Un tipo que se echa Ahí No, porque este no habla No jode Claro Me ponía anillo al juguete No Es lo mejor ¿Hay anillo? ¿Qué? Sí, es que ese punto Es muy importante ¿Cuál? Que se descarga muy rápido Por lo menos a mí me pasa ¿Pero tienen cargador USB? Sí, pero no duran tanto tampoco ¿Pero cuánto quieres que dure Joyce? No, no sé Que dure el mes entero No, perdón ¿Tú tienes juguete entonces? Tendrá mucho uso Me lo regaló una compañera de trabajo Imagínate Para el antiguo secreto Y era Happy Jane Qué bonito el regalo Pero La primera vez que probé Y me gustó Me gustó Y después me compré otro ¿Y ese fue el primer juguete sexual que tuviste? El que te regaló tu compañera Exacto ¿Y los hombres necesitan juguete sexual? Mira, yo hasta tú le veía Necesito cualquier hueá Pero no Pero por ahora no No, no te he cachado Pero cuando estabas en pareja Por ejemplo No Es que es entretenido No usabas nada No Yo creo que podría haber sido Como un complemento El complemento habría sido yo Hay unos gel Hay unos gel ahora Hay unos ungüentos ¿Por un ungüentos? ¿Puedo probarte? No, pero hay unos gel que no, que enfrían Pero que en efecto mentolado Claro Ya Claro Entonces no se te refría Y de sabores Y de sabores No tiene todo Oye, ya que estamos en este tema Les propongo lo siguiente ¿Juguemos? En un estudio ¿Cuáles son las cinco razones Por las que las parejas entran en conflicto? Ah Por no tener juguetes sexuales ¿Viste? No, espérate La primera Es que puede ser celo ¿Y a dónde se hagan esa cuestión? ¿Y para qué no querís? ¿Ah? O sea, yo creo que si uno tiene un juguete sexual Le tiene que comentar Oye, podríamos jugar con esto Pero los celos ahora son hacia el juguete ¿Pero y qué pasa si la mujer tiene su juguete? Ay, no Qué celo Tener una instancia con su pareja Y tener una instancia con su juguete nomás, Piolita ¿Por qué no? Complementario Lógico Lo que implica a la Marce Para conocerse Es válido Maridoso de viaje Exacto Le acompaña Claro, y lo pone ahí Lo arropa, qué sé yo Lo tapa Exacto Claro, le lleva desayuno en la mañana El juguetito Exacto Tal cual Lo carga para que no se le abren las pieles Como es que lo hayo Y no te alega Ya la música lo está anunciando Llegó un clásico O vuelve un clásico de clásicos La cultura chupística ¿Tú jugaste alguna vez Marce? Acá sí Pero ¿Lo jugaste alguna vez en la Ronda de Vigo? No, yo no Yo no Tampoco Es mi primera vez Pero a mi hija me dijo que era como una muda Sí, la pusimos nosotros hace 20 años Jamás igualada Un clásico que hacíamos con Felipe hace... Exactamente Y que otros lo copiaron y mal Bien, vamos Vamos para los 20 años, Felipe 20 años 2005 fue Partió el... La cultura chupística pide ¿Cómo pide? Sí, porque digan... O dice Sin repetir ni equivocarse O te pide Ya La cultura chupística pide partes del cuerpo Que solo hay una No voy a dar ejemplos Joyce Nariz Boca Lengua Pene Página Cabeza Hígado Corazón Hígado Yo lo dije ¡Ay! 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 ¡Qué tontera! ¡Más grande! ¡Por favor no se la vienta! Podría haber dicho páncreas Claro Esófago Exacto ¡Ay! ¡Qué volante! Pílolo 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 Ciego Oye, ¿me tengo que tomar todo el shot? Sí, pero así Pero tranquilo Respira por la nariz ¿Puede ser la mitad? Respire por la nariz Dale, dale, dale Dale, dale Solo por mi república, ¿no? Sí Respira por la nariz Chiquito le daría por el perdido ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos, te toca a ti Eh... Eh... Preciliar ahora Por favor Pero déjame decidir lo que me acabo de tomar Por favor Tú tranquilo ¿Anteojos? ¿Necesitas anteojos para... ¿No? No necesitas anteojos No Ya Mi problema es de lejos Dice así, la cultura chupística ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La cultura chupística ¿La vas a dar con ejemplo o... No, no, sin ejemplo Sin ejemplo La cultura chupística pide tipos de besos ¿De qué? De besos ¿Quién empieza? Eh... Románticos Besos con lengua Me cagaste porque ese es como el beso francés ¿No? ¿No? El beso cuneteado Piquito El beso caliente El beso negro El beso turco ¿Cuál es este? El beso apasionado El beso tierno ¡Oh! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Eso! ¿A usted se le ocurrió otro? ¡Qué tontés! Me lo apasionaba Y creo que lo remitieron ¡No! ¡Bien! 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 ¿Todo había más beso? ¡No importa! Beso rojo Beso rojo ¿Cuál? El beso rojo ¡Oye! 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 ¡Ya me toca! ¡Pasame! ¡Pasame! ¡Por Dios que cambia! ¡A mí me toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Muy bien! ¡No te tocaba hace rato! ¡Ya! 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 ¡Oye! ¡Momento! 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 ¡Ay! ¡Qué fácil! Hay que reponer. Hay que reponer. El pollo estoy seguro que va a perder de nuevo, así que ya estamos. ¡Vamos! ¡Dale! Este es muy fácil. ¿Por qué? La cultura chupística pide meses del año. ¡Enero! ¡Febrero! ¡Marzo! ¡Abril! ¡Mayo! ¡Junio! ¡Julio! ¡Agosto! ¡Septiembre! ¡Diciembre! ¡Miernes! ¡No! ¡La perdiste! ¡No! ¡Te saltaste diciembre! ¡Sí, sí, sí! ¡Y ahí la perdiste! ¡La perdiste! ¡La perdiste! ¡La perdiste! ¡La perdiste! ¡La perdiste! ¿Es muy grande el vaso de chup? Sí, es que yo siempre me tomo de a poquito el chup, la mitad. ¡Ah, no! Yo decía el ancho. ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ahora sí me toca a mí! ¡Ya! ¡A ver! ¡La perdiste! ¡A ver! ¡La perdiste! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Marce! 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 ¡No quiero perder más! ¡No quiero perder más! ¡No quiero perder más! ¡Los anteojos! ¡Los anteojos! ¡Los anteojos! ¡Voy a ser atenta! ¡Me ha sido la letra más grande! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esta está fácil! ¡Pero sin repetir ni equivocarse! ¡Ya sí! ¡Y que se repite! ¡Joder! ¡Y que se equivocan también! ¡La cultura chupística pide! Países de Sudamérica. ¡Ahhh! Venezuela. Colombia. Chile. Perú. Argentina. Italia. Paraguay. Bolivia. Uruguay. El Salvador. El Salvador. ¡No! ¡No! ¡La que pasaste en Latinoamérica! ¡Ey! 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 ¡La que pasaste en Latinoamérica! ¡La Marce quiso integrar! ¡La Marce quiso integrar! ¡La Marce quiso integrar! ¡Curinam! ¡Claro! ¡Colombia lo mencionamos! ¡Bélgica! ¡Bélgica! Esto pesado soplante. ¡Italia! ¡Italia soplante! ¡Chapotea en el mar de la ignorancia! ¡Exactamente! ¡Ya! ¡Te toca feliz! ¡Y también! ¡Más fuerte, Pancho! ¡Ay! ¡Me siento tan bien! ¡Como que rejuenecí! ¡Yo me demoré! ¡Como que me quité 20 años de encima! ¡Yo me demoré dos años en hacerla bien! ¡Ya! ¡Es que yo tengo un problema de coordinación! ¡Bien! ¡No habíamos dado cuenta! ¡La cultura chupística pide nombres de hombres, pero que sirven para mujer, pollo! ¡Andrés! ¡Andrea! ¡Marcelo! ¡Joyce! ¡Rafael! ¡No más Joyce! ¿Sí? ¡Ah! ¡Gago! ¡Gago! ¡No! ¡Juan! ¡Claudio! ¡Renata! ¡Luis! ¡Antonio! ¡Carlos! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Demétrico! ¡Lo dijo Marcelo! ¡Ay! ¡Qué perra! ¡Oye! ¡Pero Carlos sería Carla! ¡Lógico! ¿Y qué va a ser Pato? ¡Pato Carlos! ¡Tiene que ser Carla! ¡Pato Carlos! ¡Tiene que ser Carla! ¡Pato Carlos! ¿Es raro o no? ¡Es italiano! ¡Pero es como Andrea! ¡Que en Italia es nombre de hombre! ¡Con la S! ¡Andrea! ¡Pero mientras tanto la Joy! ¿Qué dijiste Marcelo? ¡Marcelo! 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 ¡Ahí está tu amigo! ¡No vengo más a este programa! ¡Ahí está tu amigo! ¡No! ¡Viste ahí está tu amigo! ¡Vamos a ver! ¡Todo eso! ¡Todo un amigo chulo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Oye! ¡Nos vamos a ver a la pausa! ¡Pero antes les quiero hablar de House! ¡Uno de caferos que se van a disfrutar la vida! ¡Una de las marcas de café más famosas de Italia que llegue a tu casa para que puedas probar el café que te mereces! ¡Reunión de equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición! ¡Encuentra el café House Run en www.europasecreta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180 a las Condes! ¡Cuando House Run se nota! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Y decimos siempre para ir a la pausa! ¡Salud por eso! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡BTR es tan divino! ¡Puede disfrutar de toda la entretención de Betty y la Fea! La historia continúa en Prime Video y ya lo sabes, si eres cliente de televisión BTR tienes Prime Video incluido en tu pack sin costo adicional. Contrata el doble pack premium de BTR con internet más streaming TV premium por sólo 30.990 pesos mensuales por 6 meses. BTR nunca dejes de descubrir. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, ya casi cerrando el programa de hoy. Ha estado agradable, ha estado simpático, quedaron algunas confesiones pero tenemos unos memes también para ir comentando y reaccionando por supuesto. Vamos con los memes antes del cierre. Dice así. Señor, mándame un hombre sincero y fiel. Ya te lo mandé y le dijiste que solo lo quieres como amigo. ¡Ahora te jodes! ¡Oh! Es verdad, eso a la mujer le gusta. ¡Pobre Joyce! Y que uno no se da cuenta de repente. ¡Pobre Joyce! A ustedes le gustan los malos, ¿no? Sí. Y ahí viene el otro. ¡Ven pa'l chino! Dio la oportunidad y la aprovechó. Decide recorrer a Europa dando clases de salsa y de bachata. No se va a hablar ni salsa ni mucho menos bachata, pero europeo tampoco. Claro. Es la picardía que hoy. La picardía. El chileno. El latín. El chileno. Ya. Cerramos. ¿Y esto? No, pero ¿cómo? ¿Nos pidió el tiempo? Gracias, Marce. Gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue... ¡Salud por eso! Gracias por acompañarnos. Tú eres el cheto. ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!